Es importante saber si esta empresa ha hecho todas sus declaraciones de impuestos, si esta empresa no tiene ninguna deuda con el fisco, ver que esta empresa tenga el número EIN, que no tenga problemas con el banco. Otra cosa que se pueden analizar es si esta empresa ha pagado impuestos o no ha pagado impuestos. También, qué tipo de permisos ya tiene aprobado esta empresa aquí en los Estados Unidos. Son puntos importantes que deberíamos analizar juntos al momento de comprar o adquirir una empresa que ya está registrada aquí en los Estados Unidos.